Habíamos comenzado con la primera dosis el día 29 de diciembre. Actualmente ya el personal se está vacunando con la segunda dosis. Tenemos una amplia adherencia. La mayoría del personal voluntariamente ha aceptado la vacunación. Ellos están programados para evitar la aglomeración de gente. Y están respetando sus turnos. Entonces, la verdad que con muy buena respuesta. Hemos tenido más reacciones adversas leves las esperadas para cualquier vacuna. Con la primera dosis, con la segunda dosis son mucho menos los eventos adversos reportados. Siempre destacando que han sido efectos adversos leves comunes a toda vacuna. Como dolor en el sitio de inyección, un poco de febrícula, cefalea, dolor de cuerpo. Que han sido los más frecuentemente reportados. Afortunadamente, con la segunda dosis, estos reportes han sido mucho menores todavía. Así que todo muy bien. Doctora, ¿lo han tomado con beneplácito? Digo, ¿no han puesto objeciones, por lo menos del personal de salud, pensando que hay cierta reticencia desde algunos sectores de la sociedad con la vacuna rusa? En realidad, antes de empezar la campaña de vacunación, hicimos una reunión con los jefes de los servicios, donde charlamos respecto a la evidencia científica que tenía esta vacuna. Se hizo una presentación de las ventajas, el avance en los estudios científicos. Se le explicó al personal, no solamente médico, sino al resto del personal de salud. Pudieron evacuar sus dudas. Lo charlamos y la respuesta ha sido a formar de la vacuna. Porque además, hemos visto la enfermedad, hemos visto la forma en la que puede contagiarse, cómo ha afectado la población. Nos tocó atender pacientes graves. Y entendemos que la vacuna es la mejor medida de prevención, es la mejor herramienta que tenemos hasta el momento para luchar contra esta enfermedad. La población en general tiene que respetar las normas de prevención. Nos cansamos de respetirla, pero nos tiene que cumplir. La única intención es evitar la enfermedad y la propagación de la enfermedad. Sabemos que la población está cansada de estas normas, pero el equipo de salud también está cansado de atender pacientes con esta patología. Gracias. Gracias por ver el video.